Tras el anuncio de que Simone Resta dejaba su puesto de director técnico en Haas, hubo muchas suposiciones de qué es lo que ocurriría con él, porque es una persona que ha estado formando parte del equipo Ferrari, por ejemplo, siendo el diseñador jefe entre 2014 y 2018, también, por ejemplo, Simone Resta había pasado por Alfa Romeo y ahora estaba en el equipo Haas. Es una persona muy buen calificada y que se le tiene muy buena estima en la categoría, entonces había esa duda de qué pasaría, ¿se uniría a otro equipo? Bueno, pues según comenta Laures Barreto, en la propia web de la Fórmula 1, se espera que regrese a Ferrari, al parecer estaba en Haas en forma de cedido por parte de la escudería y va a regresar ahora con los italianos, pero no al departamento de Fórmula 1. Lo que comenta la Unes Barreto es que Ferrari tiene muchos departamentos, entre otros departamentos de competiciones y no solo de competiciones, sino que también de coches, como ya sabemos que Ferrari se dedica a la automoción.